La situación que pasemos, aleluya, hay que seguir alolando a Dios. Aleluya. Cada vez que pienso en ti, se estremece mi alma, tu presencia vive en mí. Llenándome de calma, como una llama encendida. Que calienta mi ser, y si menciono tu nombre, yo no me puedo conceder. Cuando menciono tu nombre, se rompen las cadenas. Cuando menciono tu nombre, mi alma se denueva. Cuando menciono tu nombre, se rompen las cadenas. Cuando menciono tu nombre, mi alma se denueva. Mi alma se denueva, derrama en mi nución, hasta que cae el alma. Cuando menciono tu nombre, oh Jesús. Cuando menciono tu nombre, mi alma se denueva. La tendencia de calma, levanta las manos y ahora los dos. Si lo libro, mi alma se denueva. Cada día que pasa, siempre tú vas informando. quitando lo que es malo y creando nuevos pasos y siento su presencia, lo que es la que yo ando y si me hizo un hombre, lo siento, lo siento, lo siento su presencia, lo siento, lo siento, lo siento mi alma se caerá, lo siento, lo siento ¡Aleluya! 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 ¡Alto tiene que pasar! ¡Aluya! ¡No me llaman la cadena! ¡No me llaman la cadena! ¡Aleluya! ¡No me llaman la cadena! ¡No me llaman la cadena! ¡Se rompe la cadena! ¡Se rompe la cadena! ¡Se rompe la cadena! ¡A la suele! ¡A la salva! ¡Pero que la cadena! ¡Pero que la cadena! ¡Pero que la cadena! ¡Hay un pueblo de fría! ¡Oye, que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea cuando no va a salir ahora! ¡Aleluya! ¡Oye, Dios, no te la salva! ¡Aleluya! ¡Cuando se comienza la población! ¡Tu familia! ¡Aleluya! ¡Están preparándose! ¡Pero que la cadena! ¡Pero que la cadena! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Aleluya! ¡Yo quiero ir del pueblo de Dios adorando a Dios! ¡Aquí estamos en pesa! ¡Se rompen las cadenas! ¡Ahora! ¡Dónde está el pueblo de Dios! ¡Se rompen las cadenas! ¡Algo va a pasar aquí en esta noche! ¡Y me quiero ser maldífico con lo que pasa aquí en esta hora! ¡Aleluya! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas en esta hora! ¡Aleluya! ¡Se rompen las cadenas! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se rompe la cadena ¡Aleluya! ¡Cuánto es el fin de la noche! ¡Puebla el río en otro nombre! Se rompe la cadena ¡Cuánto es el fin de la noche! ¡La gente está en el alma! ¡Cuánto es el fin de la noche! ¡Aleluya! 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 ¡Hay un pueblo de guerra aquí en esta hora!